Los consejos de Lana. Hoy presentamos... No te desubiques. Hola, soy Lana, tu consejera express, fan del crochet. Esta semana fue bravísima. Me fui al taller mecánico a pedir un presupuesto para pintar el auto. Me salió con un disparate. ¿Pero qué se creen estos tipos? ¿Eh? Que tengo que vender un riñón o una cornea para pagarles. Lo mandé a la miércoles. Y el muy chistoso me contestó... Yo lo entrego pintadito el miércoles. ¿Pero qué te haces en Langa? ¿Sabés qué? Me hubiese ido dando un portazo de la rabia que tenía. Pero los talleres mecánicos no tienen puerta. Así que... Pejín. 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 No me importaba nada y... Tejí. Hasta que las manos se me calambraron. Dos horas. Pero mirá, qué monono que me quedó. Ah, joya. Nunca taxi. Me escribió Pedro de Bariloche. Dice que es admirador mío. Ah, me manda una foto. Mirá. Qué jugado. Tiene un mensaje. Quiero lamerte. Perdón. Pero qué asco. Desde el dedo gordo del pie hasta la frente. Pero qué asco. Pero, Pedro. ¿Pero qué te pensás? Que sos un perro. ¿Eh? ¿Yo? ¿Qué te crees? Que soy una perra. ¿Eh? ¡Ah, me escucha! ¡Ah, me escucha! Pedro. Ah, sí. No te vas a levantar ni a la mañana, querido. ¡Ah! Me llegó un tuit. Vanessa de Banfield. Lana, acabo de tejer una cobertura para el inodoro. ¡Ah! ¡Qué obse! Te puse angelitos tocando clarinetes en el cielo. Y el bestia de mi marido, Alfredo, lo mea cada vez que va al baño. Pero, pero qué horror. Pero, pero qué desubicado. Vanessa, tenés que hacer que este tipo te respete. Si se olvida de levantar la tapa del inodoro, quemé en el bidet o en un frasquito, ¡se lo desayunen! Queridas amigas, el arte del tejido es considerado menor. ¡Se equivocan! El arte del tejido es delicado, es especial, es exícita. Así que, háganse valer. Porque esto es importante para armas, almas, almas, almas sensibles. Vanessa, dale el ultimátum, Alfredo. ¡Ah! O valora tu arte, o quemé en un papagayo. Pedro, te bloqueé. No me escribas más. Y anda a chuparte y lamerte este limón. Soy Lana, tu consejera pres. Escribime, te contesto. Con el corazón de Lana. Mi corazón. Los consejos de Lana. ¡Ahora! 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 ¡Ahora!